Buenos días, buenas tardes, buenas noches, día número 2 Apenas son las 7 y 39 de la mañana y así comienza mi día Bienvenidos al vlog número 2 de Estando Conmigo, no sé cómo lo voy a llamar Dejan en los comentarios a ver cómo quieres que lo llames Pero lo primero que voy a hacer es bañarme y voy a hacer esta transición en 3, 2, 1 Let's go, ya me bañé, ya me afeité, así que nada Comenzamos mi día con el mejor momento del día, haciéndome el café Let's go, viene conmigo o no viene conmigo, me sigue o no me sigue Let's go, vamos a darle Voy a agarrar mi teléfono porque lo primero que yo hago, este es mi estudio Después les voy a hacer un tour de todas las cositas que tengo O si quieres un video aquí en YouTube de todos los equipos que yo tengo Cómo los conecto, cómo los conseguí, cómo los coloco, de qué forma los coloco Cómo lo tengo configurado, déjamelo saber aquí en los comentarios Aquí tengo que hablar bajito porque Cierra la puerta, cabrón, no me entiendes Ruta 66, bueno, es el ruta 6 que tengo pero si yo lo tapo sería ruta 6 El de Maracaibo Vamos allá Ok, lo primero que tengo que hacer para poder hacerme café es buscar la tacita, esto va a ser súper rápido, tacita lista, ping, aquí está la taza, tengo que hacer un poco de café Agachame, aquí está la taza, bueno en realidad yo no tomo café puro café de las maquinitas estas de café Yo tomo más que todo café con leche, leche con café porque, brother no entiendo porque a mí me da ansiedad A mí me da ansiedad el café, me pone... Y eso que yo soy, el café me pone peor Entonces, tomo café, le coloco 1.25 1 minuto con 25 segundos porque si coloco el café muy caliente no me gusta, si es muy frío tampoco Entonces tiene que ser temperatura niño Ahorita no tengo mucha iluminación porque obviamente estoy solamente grabando con el Osmo Pocket 3 Lo voy a dejar aquí en la descripción de este video para que vayan a crear contenido, tienen que crear contenido chicos Todos los días hasta que llegue el día Así que acompáñame por aquí Ok De café Patrocíname bro Si tú me patrocinas bro, vas a estar... Hazme café, quiero café Hazme café, quiero café Yo solo quiero un poco de café Hazme café, quiero café Vamos a colocar esto un poquito más hacia abajito Ahí está Gucci 26 segundos No tengo esplenda en este momento Supuestamente la esplenda es mala Pero es el único endulzante que estoy consumiendo ahora mismo Les voy a comentar algo Yo comencé una rutina ayer de no comer más harina No comer dulces Y no comer nada que tenga que ver con harina ni pasta Amo la arepa Yo soy amante del pan Por ejemplo voy a hacer ASMR con el pan Amo el pan Pero el pan es malo No coman pan chicos El pan es algo que ustedes no deberían consumir Cosas que hago en la mañana Lo primero que hago es hacerme el cafecito ¿Verdad? Después de hacerme el café que está aquí abajo Llamo a Yagi Llamo a Yomi A mis hermanos Para preguntarle cómo están Después que hablo con ellos Me pongo a estudiar y a ver Qué es lo que está pasando ahorita en redes sociales Tendencias Cosas que sean interesantes Cosas que Debería ser una cuchara Pero ya estoy acostumbrado al ojo Por cierto Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Llamo a Yagi Me pongo al tanto de lo que está pasando en redes sociales ahorita Voy a hacer ASMR Con el batidor Casi lo guardo sin limpiar Nosotros los venezolanos hablamos muy feo Eso estaba yo Hablando con quién Hace días Hay que apagar la luz Porque La luz aquí en Estados Unidos sale muy cara ASMR antes de salir Tocando café Dios mío Ya que no puedo hacer dos cosas a la vez Hoy me tocó hacer el vlog A mí solo Porque Yagi no está conmigo Y Hago el vlog Yo solo Hay dos lugares aquí donde yo vivo Que son donde me gusta Sentarme Y me gusta pensar Me gusta Investigar todo lo que tenga que ver con redes sociales Pero antes de ir al lugar Les voy a hacer unas tomas artísticas Del sol Y de los lugares Aquí Let's go Transición con la tacita de café Geniales Esas tomas artísticas Que son del lugar donde yo vivo Saludcito con el café Y bueno Seguimos al lugar donde yo me siento A pensar Y a crear A indagar sobre redes sociales A ver Las tendencias Y A meditar Pero Hoy Voy a hablar con ustedes De que es lo que hago Let's go Transición Con la taza En el video anterior Yo les había dicho a ustedes De que Mi vida era un poquito aburrida Porque solamente me he dedicado A las redes sociales Pero Aparte de hacer redes sociales Hago muchísimas cosas más Pero en la mañana Básicamente lo que yo hago es esto Me tomo un café Vengo hasta acá Me siento aquí Medito un poquito Pienso Veo lo que está pasando En redes sociales Llamo a Yayi Vamos a ver si me responde Vamos a ver La voy a llamar Vamos a llamarla Vamos a ver Es que me responde Es que me responde No me responde Hola buenos días Buenos días Magiboy 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 está del otro lado Allá Con fresquito Ahorita está siendo fresco ¿Cómo estás mi Yayi? Buenos días Con la llamada matutina Está saliendo ahorita mismo En el blog número 2 Que es lo que yo hago en las mañanas Que te llamo a ti Para ponernos al día Así que dale un saludo A toda la gente Dale un saludo Bueno un saludo a todo el mundo A todo el que está Está mirando y escuchando Al mejor artista del mundo A Magic Boys Mentira mentira ¿Y cómo estás Shashi? Aquí Que me estaba bajando del Del tren Ya ¿Y todo Gucci? Todo Gucci Creo yo ¿Qué tenemos para este 3 de mayo? Este 3 de mayo Es el gran estreno de Ojalá Que tanto hemos esperado ¿Te sabes el coro? Me muero Ya no me quedan uñas Me sé el coro solamente Y ojalá Y ojalá Que nunca se me acabe En este momento Ya 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 Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Bueno dale Y allí Tú sabes que Ya voy a terminar el vlog del día Pero quiero que lo despidas tú Despídelo tú Diciéndole a la gente Saludos Que se suscriban Y adiós Bueno que tengan todos Un buen día No olviden suscribirse No olviden de seguir En todas las redes sociales Háganle música Y nos vemos en la próxima Chao Adiós Adiós Los quiero muchísimo chicos Nos vemos Un abrazo Un besito Y nos vemos En el segundo día No mentira En el vlog número 3 Adiós Ok